La cadena estadounidense CNN informó este viernes sobre el arresto de un sospechoso de haber hecho unos disparos en las inmediaciones del campo de Hatchline High School en California. El agente de la oficina Sheriff del Condado de Los Ángeles, Charles Moore, informó que se encontraban respondiendo a informes múltiples de un hombre con una pistola en el campus. En febrero de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso que se apruebe una ley exhaustiva y bipartidista para reducir la violencia armada en las escuelas del país. Trump recibió en la Casa Blanca a un grupo bipartidista de congresistas y senadores y acusó a algunos de ellos de tener miedo de la Asociación Nacional del Rifle, un poderoso grupo de presión contrario a ampliar el control de armas. Para Abacón, Omar Villegas.